Luis Fernando Miño, comandante de policía, informó los resultados de los operativos realizados durante la semana del 8 de septiembre al 15 de septiembre del 2014, en la cual se realizó 17 operativos en nuestra provincia de Zamora, Chinchipe. Durante la semana que comprende del 8 al 15 de septiembre, hemos establecido operativos ordinarios, operativos extraordinarios, operativos en conjunto en tal virtud. Esta semana registramos 107 operativos ordinarios, 15 operativos extraordinarios y operativos en conjunto con Fuerzas Armadas, uno dando un total durante esta semana de 123 operativos. De igual manera, se registraron a 1.195 personas, vehículos registrados 682, situaciones de tránsito en esta semana 23 y detenidos durante esta semana, 24 detenidos por diferentes causas. Es así que, detenidos por contravenciones, registramos 8 por boletas de apremio, 2 por algazaras nocturnas, 1 por protagonizar escándalo público y 1 por agresiones físicas, dándonos un total de 12 detenidos por contravenciones. De igual manera, por delitos, registramos 9 por violencia intrafamiliar y por el presunto delito sexual, 1 durante esta semana. Delitos de tránsito, registramos 2 por conducir en estado de embriaguez, dando un total de 12 detenidos. Miño también dio a conocer que se decomisó 300 galones de combustible, en la cual también se registraron accidentes de tránsito en varios sectores. En esta semana, como notas de importancia, se ha decomisado combustible, un número de 300 galones de combustible diésel, mismo que no fue justificado por quienes estaban transitando con este producto. Accidentes de tránsito, registramos 2, un choque y un volcamiento por pérdida de pista en la vía que conduce Zamora y Acuambiel 1 y en el sector de Valle Adolid, en el sector de Loja. Dos accidentes de tránsito, registramos en esta semana vehículos detenidos, retenidos, tenemos 2 y 2 motocicletas. Finalmente, indicó que la Policía Comunitaria, junto a los jóvenes del Servicio Ciudadano, se encuentran dando recuperación a las áreas verdes en diferentes zonas de la ciudad. De igual manera, podemos hacer conocer también como actividades de importancia la Policía Comunitaria y el personal encargado del Servicio Civil Ciudadano han ejecutado acciones en beneficio de la comunidad, esto es, en la recuperación de áreas verdes, recuperación de espacios públicos, haciendo mingas con jóvenes, que de esta manera nos permite aprovechar el tiempo de los jóvenes voluntarios para hacer este tipo de actividades positivas en favor de la comunidad en diferentes barrios. Eso lo vamos y lo seguiremos haciendo semana a semana. Para el informativo Visión, reporta Cristian Pérez.